¿Cómo entretener a tu hijo de dos años? ¿Aburrida de jugar siempre a lo mismo con tu hijo? ¿Es aburrida de entretener tanto tiempo a tu hijo con aparatos tecnológicos o la televisión? Tu angelito de dos años está en pleno descubrimiento del mundo. Ayúdale a ampliar su conocimiento por medio del juego. Pero, ¿qué actividades puedes poner en práctica? ¿No sabes cómo hacerlo? Tranquila mamita hermosa porque yo te lo diré. Así que, quédate conmigo, por favor. ¿Cómo están las mamis más lindas del mundo? Gracias. Tengo un pequeño dino debajo de la cámara, así que les pido disculpas. De antemano, gracias por dar ese clic en este video y seguir siendo parte de esta aventura mágica que es mi limón. ¡Comencemos! Entretener a un angelito de dos años es una tarea nada, pero nada fácil. Esto porque a esta edad todo les suele llamar la atención y mucho más aún si se trata de algo novedoso. Entonces, pierden rápidamente el interés por lo que estaban haciendo con anterioridad. Para que tu peque pueda distraerse mientras juega y aprende, puedes involucrar una cantidad de actividades que combinen equilibrio y creatividad. En esta etapa, los niños tienen mejor dominio de su cuerpo y su motricidad es mucho más acertada. Así que podrás incluir actividades que mejoren su desarrollo motriz e integral como el arte, la pintura y la música. Grábate siempre esto que te voy a decir. Los niños aprenden jugando. Te vas a asombrar de las diferentes opciones que puedes emprender de manera práctica, rápida y sencilla. Así que no siendo más, ¡juguemos! Sus primeros juegos de construcción. Los juguetes de ensamblar piezas son el juego estrella durante la infancia. A los niños les entusiasma construir, apilar, enroscar, destrozar y volver a empezar. Este tipo de juegos desarrolla el ingenio de los pequeños y su capacidad cognitiva. También son útiles para su desarrollo social y emocional. Desarrolla coordinación, motricidad fina de sus manitos y dedos y aprenden leyes físicas como la gravedad y el equilibrio. Fomentan la atención y la concentración. Juegos de ordenar o clasificar. Les encanta y aportan bastante en esta etapa. Simulan su mente, aprenden a nombrar los objetos, lo cual significa aprender cómo identificar y clasificar las cosas. Esto es esencial para el aprendizaje del lenguaje, las ciencias y las matemáticas, que servirán de base para su futuro. Ayúdale a tus chiquis a construir un pensamiento lógico y razonamiento matemático. ¡Canta con él! Haz que memorice sus canciones favoritas y cántalas con él en cualquier momento del día, incluso antes de ir a la cama. En el bosque, la chinita, y como yo andaba, nos encontramos bajo el cielo, la chinita, y como yo andaba, nos encontramos bajo el cielo, la chinita, y como yo andaba, nos encontramos bajo el cielo, los alimentos o elementos pequeños que se puedan repartir. Entrégale al niño unos cuantos y dile que uno es para ti, el otro para mí. Ahora repártelos tú. Esta actividad también les enseñará a compartir. Y otra al bebé, en su vasito, en su pocillito. Una para mami. ¡Lee un libro! O dos, o tres, o los que quieras. ¡Lee! Es una actividad que a los niños les amplía su vocabulario, les eleva su imaginación, y sin duda mejora sus habilidades comunicativas. Al leerle un libro le estarás enseñando a tu hijo sobre historias, sobre los números, las letras, los colores, los animales, o información acerca del mundo que les rodea. Además de que esta actividad lo que hace es inculcarle a los niños amor por la lectura y crear un hábito en ellos, será bastante, pero bastante, saludable para su futuro sin duda alguna. Arma rompecabezas. Esta actividad les desarrollará la creatividad, paciencia, imaginación y motricidad. Con rompecabezas de pocas piezas, el niño podrá ir practicando y avanzando en su habilidad para armarlos. Te recomiendo rompecabezas de pichas grandes en madera que pueda manipular fácilmente. ¡Juguemos a pelotas! Jugar con pelotas es bastante emocionante. Si tienes varias de mismos colores, podrás jugar a quien encuentre más pelotas amarillas o de otro color. También aprenderá a contar y relacionarse mejor con los números. Si no tienes estas pelotas, podrás divertirte con el chiquitín haciendo pelotas de papel arrugado e intentar encestarlas en un tarro o baldecito. También puedes jugar a lanzarle la pelota por el aire y darles patadas al balón, que es una actividad que mejora bastante su coordinación. ¡Saltar sin caer al agua! Esta actividad es súper, pero súper, súper, súper chévere porque le ayudará a tu angelito a desarrollar su imaginación y hacerla volar. Coloca algún elemento sobre el piso, como piezas de cartón, cartulina o papel. Deberá cruzar el camino y si llega a caer fuera es porque cayó en el mar. ¡Qué emocionante! ¡Uy! 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 ¡Caíste! ¡Uy! ¡Caíste al agua! ¡Uy! ¡Caíste al agua! De nuevo, inténtalo de nuevo. ¡Pan! ¿Qué tal, mamitas lindas? ¿Cómo les pareció estas excelentes actividades? De verdad que son supremamente importantes para alejar a tu niño de la cotidianidad y de la rutina del día a día. Si tú estás ocupada y no puedes prestarle mucha atención, no lo conectes demasiado tiempo en aparatos tecnológicos como el computador, celular, tablet o televisión. Está bien que tengan interacción con ellos, pero maneja horarios específicos. No dejes, que si no dejes, que se la pase todo el día o periodos muy largos conectado a estos aparatos. Pon en práctica las actividades que te acabo de mencionar y deja volar tu imaginación creando unas por tu propia cuenta. Como siempre te doy las gracias por darle clic en este video y haberlo visto. Lo hago con muchísisísimo amor para ustedes mamás lindas o futuras madres o simplemente mujeres quienes aman, les encanta y les apasiona este mundo infantil. No siendo más, pues me despido supremamente feliz y dichosa recordándoles dar ese clic en el botoncito rojo donde dice suscribirse, dejarle muchos likes a este video, compartirlo con más mamitas para que nos ayudemos las unas a las otras en el universo más bonito que es el universo de la maternidad. Así que las quiero muchísimo, besos, besos, besos y como siempre les pido por abrazos rompehuesos. ¡Chao!